De suplente, y entró en el minuto 60 de partidos, también Francia que está jugando en el Mundial, os quiero recordar que empató en el primer partido con España, y ayer de suplente. Si contra Ucrania hace cuatro días Kylian Mbappé fue titular y sustituido en la segunda parte por Anthony Martial, ayer contra Kazajistán Didier de Sams decidió invertir los papeles y dejar al deseado delantero del PSG en el banquillo galo, justo hasta que faltaba media hora para acabar, donde se produjo el cambio con, precisamente, Anthony Martial. Un Martial que abandonaba el campo así, con esta cara de pocos amigos, con un cabreo que parecía crecer por momentos al no entender por qué le cambiaban. Y en ese instante, ahí que salió en dirección hacia el enfadado Anthony Kylian Mbappé para chocarle la mano, pero se quedó con el molde. El delantero sustituido pasó de chocarle la mano al jugador de PSG, que se quedó mirándole con esta cara de pero de qué vas. En ese momento, la realización pinchó a Antoine Griezmann, que se quedó mirando la escena mientras salía del campo. Mbappé, por su parte, tenía media hora por delante para convencer a De Sams de no volver a dejarle en el banquillo. Y el francés tuvo varias oportunidades en sus botas. La más clara, esta a pase de Dembélé, que terminó rematando mordida. Y cerca del final, en una jugada en el área kazaja, un rival le entra por detrás y le derriba provocando un penalti, que le dejaba todo en bandeja a Kylian para irse de vuelta a Francia con su golito. Pero Mbappé decidió lanzar el penalti a la izquierda del portero y este le terminó adivinando la trayectoria. Tras un partido discreto contra Ucrania, la cosa no mejoró para Mbappé con su selección, ayer contra Kazajstán.